¿Sabes quién te regala 15 bolivianos? ¡Tigo Money! ¿Y qué tienes que hacer para ganarte esos 15 bolivianos? ¡Solo registras el Tigo Money! ¿Quién te da esos 15 bolivianos para comprar tu recarga en Tigo? ¡Tigo Money! ¿Qué necesitas para poder registrarte? ¡Solo ser bien intensidad! ¿Y qué más? ¡Sero bien intensivo! Busca tu punto amarillo Tigo Money o encuentra tu punto más cercano marcando asterisco 555 numeral. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Ven y regístrate! Tus 15 bolivianos te esperan con Tigo Money! La manera más instantánea y segura de enviar y recibir tu dinero desde tu celular. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego.